Desde 1951, el centro Jocelyn ha brindado distintos tipos de salud mental y atención de salud mental en la zona de Chicago. La presidenta del centro, Susan Resco, indicó que, por cierto, la pandemia, si bien ha disminuido el pico de los casos de salud mental, continúa la necesidad de distintos servicios de salud mental a la comunidad. Es por ello que este centro ha expandido al condado de Lake para facilitar el acceso a tratamiento. Tienen ubicaciones en Waquigan, Grace Lake, Highland Park y su sitio web ofrece también información en español.